bienvenidos soy tony o ni volvemos a satisfactor y mira lo aquí o estás tú eres manclar cómo estás manclar que me traes 18 osciladores de cristal bueno ya me dirás tú de dónde ha sacado esto un poco extraño que los perros puedan traer de todo pero bueno muchas gracias para la única forma de acariciar es hacer así y ahora vete por favor porque es que se me mete en medio de las construcciones bueno bienvenidos al módulo hexagonal por fin está terminado el primer módulo hexagonal que es el de hornos y este me servirá de base para hacer el resto módulos de de constructores de ensambladores de fundición de momento sólo nos interesan estos cuatro no tengo más y pobre ha quedado muy bonito os lo voy a enseñar vaya bachata del muerto fondo os lo voy a enseñar cómo estaría en la torre en la torre tenemos una sala de control donde controlaremos corriente y luces he dado cuenta que voy a necesitar dos interruptores por cada uno porque me gustaría controlar encender apagar las luces por separado tiene el módulo este aquí es decir si yo quiero tener las máquinas apagadas pero las luces encendidas no puedo porque la corriente viene del mismo interruptor así que no nos serviría ahora mismo está todo ahí lo tenemos rojo que es sin energía y las luces de arriba que no se ve en una leche de ataque están apagadas si le damos al interruptor encender módulo de fundición de hierro por favor tenemos luces de colores gamer y y espero que un horno o diez hornos encendidos y aquí está diez hornos activos esperando materiales entonces sí he conseguido meter aquí dentro diez hornos me ha costado más que hacer que acabarme el tetris en la gameboy una referencia muy antigua lo siento pero está y encima tenemos luces gamer de todos los luces de colores entran doscientos setenta minerales por minuto hace lingotazos y salen doscientos setenta lingotazos por minuto esto servirá para el cobre para el hierro simplemente hay que cambiar la receta y los cartelitos así por si quieres adorno y el caterio pues es diferente pero bueno ya ya no lo haremos supongo que tendré que quitar algún horno para el caterio a lo mejor dejando esto del medio y quitando estos que sobresalen suficiente diez hornos encasillados aquí como he podido no ha quedado mal del todo no hay casi clipeos aquí arriba pero abajo sí bueno aquí hay algún clipito que otro aquí en la ventana pero no lo enseño ese ha sido sin querer abajo puede ser no había otra forma de meter toda la logística sin clipear en ese espacio tan pequeño tenemos luces como podéis ver al otro lado hay otra y una red eléctrica que debería ser por aquí sólo para las máquinas y por ahí sólo para las luces por esa pared pero he descubierto que hay algún este cable de más ahí o vas a la luz lo que eres mira lo mejor este es el error que he encontrado porque no podía separar las luces apagarlas de la red eléctrica yo creo que es esto pues es de luces bueno tengo que repasar en el de este de planos porque hay algún cruce que me cruza las luces con la red eléctrica de los hornos y quiero que se vaya por separado entonces mira que bien se está haciendo un poquitín oscuro pero hornos con sus hornos gamer aquí rgb gamer lo tenéis preparadísimo con un solo reflectante habría que poner uno más bonito pero bueno está ese y todo esto lo podemos construir ir y desconstruir en un momento y pegarlo espero a la torre proyecto humilde aguja celestial me va ayudáis a buscar nombres por favor voy a conectarlo para que veáis en marcha y así también yo pruebo que no la tengo si estoy gastando tickets en cosas de acero por no hacerla de esto de los cero a ver conectar conectar y así vemos que esto no colapsa y funciona conectar vale y las salidas son estas dos y metiendo m3 para no correr riesgos ahora quiero ver si esto colapsa funciona bien o no y conecta la verdad es que esto está lleno ya una de las pruebas que estaba haciendo así que vamos a llevarnos unos cuantos pero la verdad que me lo voy a cargar todos a la porra total voy a ver a llenar un momento porque produce 270 la friolera de 270 lingotes por minuto vale de momento no veo que nada se mueva está perfecto para hacer una demo así en público pantallazo azul de windows que pasa porque está rojo qué pasa a ti sin energía y a ver que si el cablecito ese que he quitado va a ser totalmente crítico para toda la factoría tú también los del otro lado también estáis en energía sin energía en serio a ver estaba aquí vale tengo algún problema de energía pero bueno no pasa nada tranquilos algo falla algo falla pero ya encontraré donde el tal cable que falta porque ahora mismo acabo de alucinar también los cablecitos idea bueno aquí lo tenéis funcionando y produciendo lingotazos vamos a ya que está funcionando vamos a ponerlo de color rojito así para cambiar el ambiente y a lo que viene por todo ley todo todo lo que hay mer sube por la escalera aquí pero la habitación ya buscaremos pero bueno se puede hacer incluso cuando esté instalado todo está funcionando a saco vamos a ver esto está al cien por cien y llega mineral de sobra está hecho con un bueno que no está balanceado está el rollo de la cinta de siempre ahí está el rollo de metes por uno y llega hasta el final y colapsará todo y por aquí va saliendo me ha costado esta parte de abajo y más no puedo volver a entrar allí dentro ya no puedo entrar a no sé que desmonte el suelo y por ejemplo aquí he tenido el gran clipeo que he hecho es este es estos dos de aquí para allá estos dos divisores o uniones están se quieren mucho vamos a decir que tienen relaciones bastante íntimas el resto más o menos aparte de que estos ascensores en aquí pegaditos que creo es legal contando la gente que tiene toca el clipeo que no le gusta que clipe las cosas yo creo que esto es legal este puede ser la única ilegalidad que hay en todo el módulo el resto más o menos está muy muy junto sin contar que se atraviesa un poco la pared no habéis visto nada pero más o menos funciona y aquí lo tenemos produciendo la friolera de 270 lingotes de hierro o cobre y espero que de caterio por minuto con sólo un clic y unas cuantas junturas de cinta maravilloso esto debería vaciarse o no sé por qué se mantienen cuarenta y dos pero bueno estás al cien por cien y tú por ejemplo estás al cien por cien y tú por ejemplo al cien por cien funciona y contento y es sólo un array de 10 tornos y ya está o sea que tampoco que sea nada hacer otro mundo entonces la entrada para entrar a este módulo que ahora lo tengo tan complicado y entrar a esto de aquí abajo estará en la torre la torre esto enlazará con una puerta o lo que sea y lo de abajo lo mismo esa es la idea claro veremos a ver si lo consigo os enseño la torre proyecto factoría celestial tampoco queda bien he puesto estos pedazos de focos porque por la noche no veía un carajo aquí así que mientras hago lo que os prometí lo que dije hace un episodio dos o ninguno que no me acuerdo ya cuando lo dije estoy bajando los cimientos de las plataformas de la base porque quiero que los jardincitos estos se vean la verdad que los jardines están muy pelados porque en su momento yo por aquí pasé para coger biomasa no es eso y los únicos árboles que sobrevivieron justamente están donde quiero poner cimientos así que van a tener que desaparecer también pues no sé no sé qué tipo de jardín va a quedar aquí no nos dejan plantar nada a ver si puedo salvar ese árbol aunque sea para tener algo y estas margaritas amarillas esperemos aquí una playa bueno bajará por acá y la idea es montar lo que ya no lo veo aparte de tener esto un poco más a nivel que estaba muy así allí en cada paso de estos tendremos una raíz de cinta caben cuatro por cada baldos así lo monto así nada a raíz y una de esto de cristal por encima ya está no es nada más podemos poner y serían aquí cuatro y aquí otras cuatro tanto de entrada como de salida porque montaré dos de entrada dos de salida dos de entrada dos de salida y hasta ahí lo tendremos de sobra la pared no sé muy bien cómo hacerla porque no hay tantas entradas y salidas a lo mejor simplemente sólo monto cuatro y me dejo de a no sí 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 que no he montado cuatro por cada uno de esos a lo mejor sólo monto uno por el medio de entrada y otro por el medio de salida pero bueno veremos a ver cosa y si no pues quito esos agujeros de la pared y mira que jardín cito más bonito va a quedar aquí espero y esto hay que empezar a enganchar los módulos hexagonales mi intención para este episodio es el módulo hexagonales de hornos arreglarlo montar el siguiendo la misma base el mismo edificio vaciar las máquinas que hay dentro y meter constructores meter productores y meter ensambladores hacer cuatro módulos y empezar ponen empezarnos y tener esta torre simplemente las murallas los muros estos que hay en medio del tamaño que toca cada piso y un poco hasta arriba y empezar a ensamblar la y podrías que ya sería soñando mucho soñando mucho tener la primera de hierro hecha así que me pongo el trabajo y os voy a enseñar atención a lo que tiene manclar aquí de regalito nobelisco nuclear utiliza una reacción visión nuclear para generar una explosión masiva comprueba que no haya propiedades de fixit en un radio de explosión antes de la detonación sea como yo no que tengo que lanzarlo a mano esto vale el perrete me acaba de traer un nobelisco nuclear yo creo que me puede o sea no puede traerme una estación una central nuclear de milagro bicho estás muy roto pero tanto que necesitas un parche de autorización pero ya para gasto digo con el proyecto torre llevo ya un buen rato aquí aunque para vosotros así momento pero estoy haciendo un conector tengo dificultades para conectar el módulo del hexágono que no es un hexágono por cierto esto es la arquitectura del hexágono que no es un hexágono como habéis hecho bien ver en los comentarios por decirlo de alguna forma un hexágono no tiene ocho lados sí siempre os he dicho esto de aquí abajo es un octógono pero os decía lo que voy a conectar aquí son hexágonos vaya que hice la misma plantilla para los dos y llevo un montón de episodios diciendo hexágono no es un octógono pero esto es un planeta alienígena y aquí los los hexágono tienen ocho lados vale bueno venga pues sí acepto culpa bueno a ver esto será la pared de donde van conectados los hexágonos que no son hexágonos y las piezas del ego a partir de ahora para no decir eso y este va a ser un conector porque cuando utilizas en la función de conectar planos uno entre otros es un poco follón y además que eso es tan grande que es imposible ver si estás conectando bien o no y además me viene bien montar esta especie de conectores de una fundación y media un cimiento y medio vamos a decirlo por aquí estará la entrada y salida de los materiales esto es entrada y las salidas por aquí que pondremos acceso accesorios ascensores para subirlo al siguiente módulo entonces esto es lo que conectará con la torre que no tiene pared y ahí he montado como he podido he metido dos containers para hacer de buffer de entrada de materiales ahí está la pasarela que enganchará espero porque no lo he metido bien con la pasarela que hay en el hexágono que no es un hexágono en el lego y aquí abajo pues bueno hay un invento ha clipeado un poquito poquito para que los containers entren y salgan y bueno los materiales básicamente esto debería funcionar vamos a probarlo directamente desmontar está grabado ya es que todos los materiales porque si no no tiene suficiencia que se me acumulan mierdas aquí y estoy gastando tickets como no bueno vamos a ir con esto y gastando tickets en cosas del acero como si no hubiera un mañana menos mal que los tickets van subiendo solo me está saliendo caro el no haber automatizado el acero de hasta ahora a ver corre humilde torre del proyecto eterno celestial humildemente humilde aquí tenemos el conector que os decía que estaba preparando lo he hecho a mano de momento las dos estaciones de tres niveles y las dos estaciones de camiones les haré un edificio que estaré que sea bonito pero bueno les haré un edificio tendrá estos conectores por dentro y encajarán aquí estos conectores van para adentro son cuatro pintas mk3 3 si es el máximo que tengo que llevan 270 cada una y conectan ahí con el interior de la torre y aquí es donde tiene que ir bueno este no esta es una especie de zona logística de la torre que no hay que conectar nada y esto debería ser el conector nuevo que he hecho entonces vamos a ver cómo de bien o como de mal una cajita y vamos a estar conecta esto vamos a quitar que vas a ser tú la culpable pero por qué porque a ver vamos a quitar un poco de hormigón me arrepentiré y unas placas también me arrepentiré tengo mucho de todo por aquí a ver si encajamos el conector planos torre conector buffer a ver esto sería esto sería así sería hemos dicho así ha puesto azul vale como tiene ya exactamente el mismo ancho si lo pongo encima de eso es enorme la torre va a ser mucho más grande de lo que pensaba pero bueno no pasa nada vale tenemos un señor conector buffer vamos a ver si me está engañando no puedo entrar he dejado alguna entrada no me voy a hacer una entrada hecha estoy poniendo cristalitos aquí pero no da el efecto que yo quiero para el jardín interior de la viga de espiga columna o como se llame esto a ver si acá y no porque está así a ver esto es un muro básico de uno si yo sigo esto es el muro que está más hacia adentro pero esto está exactamente así yo superpone en una construcción igual el muro está en el mismo nivel vale 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 la pared está al mismo nivel pues sí 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 encaja bien encaja bien por aquí dentro tienen que haber escaleras o alguna cosa para subir a ya habrán los ascensores para subir esas puertas son para entrar al módulo lejos al módulo va a hacer y desde el módulo de hacer con esa plataforma que hay ahí arriba entraremos al lego vale entonces si esto ha ido bien ahora tendría que ser mucho más sencillo lo voy a tener que irme aquí un topino tendría que ser mucho más sencillo mira si tiene escaleras por favor no te parece vale ya que me atrapó claro que estoy haciendo aquí un invento aquí arriba por favor no te quito aquí módulo lego vamos allá de 10 hornos a ver que te veía yo es que no te veo que eres tan grande a ver las tres de estos de cristal van aquí si yo le doy algo con vale él se encaja aquí pero no veo nada esto va a ser más difícil de lo que pensaba yo pensaba que con el conector vale eso va ahí ahora conéctate pensaba que teniendo un plano con exactamente me estás mareando quédate ahí con exactamente la misma altura misma estructura y mismo suelo y todo se iba a conectar pero veo que no este se ha conectado bien ahí a ver aquí se pone azul a bloquear el holograma entonces en la altura en la altura parece bien parece a ver movie para salir una línea y debe ser una de las cintas me va a servir de guía la cinta de esa cosa mejor si yo aquí juraría que está bien encajado a ver al otro lado no veas hasta dónde sale pero pues casi se va a meter con las estaciones de castón claro que ha añadido esto de longitud pero no tenía planeado en un principio a ver a ver aquí sí yo creo que sí vale entonces tiene sentido este módulo lego módulo lego este módulo de conexión aquí o lo meteríamos más adentro a ver si lo tengo ahí aquí me deja espacio para trabajar con los ascensores tengo un montón de espacio ahí se ha quedado la caja los ascensores necesitan media baldosa de estas media y medio cimiento quizá puede haber puesto los módulos estos aquí dentro son dos y medio llegarían hasta entonces esto de aquí en vez de ser esta forma que fuesen estos módulos desde aquí allá y entonces sobresaldría menos la torre sería menos la de pero me importa que sobresalga la torre hasta ahí pues la verdad es que no tengo serias dudas de que aquí me vaya a caber otra otro módulo de estos ahí vas y ahora veremos a ver qué hemos pillado el primer módulo construido que es todo ese clipeo porque aparecerá aquí clipeos que antes no estaban esto de eso tan feo se ha ido se ha ido se estaba construyendo no estaba construyendo para la estación de camiones se podría separar un poco más y si hago un nuevo edificio no puede sobrepasar esa altura esto queda feo pero es que en verdad se va a juntar mucho con otro a ver vamos a intentar entrar y va tomando forma me está costando un montón de tiempo y de esfuerzo para ver y dónde estás dónde estás aquí escalar y que no he puesto este cimiento bueno por aquí me caigo me caigo me lio aquí a saltar como un loco para intentar subir y no vale la pena vale pues aquí quiero entrar por la puerta a ver a ver a ver a ver si ha conectado todo bien lo parece un puzzle de los complicados y se ha quedado me ha quedado porque porque tiene esta altura y falta aquí un muro de uno a ver es no es es la mitad de un muro de uno vale eso no puedo arreglar y es que lo sube y todo queda feísimo pero no molesta queda queda feo pero horrible pero no molesta a ver está todo conectado maravilloso ah y aquí abajo tampoco ha conectado esto subiera arriba exacto esto no yo creo que me pasaría de alto pero bueno un escalón hacia abajo es menos intensos intrusivo en mi mente con un escalón hacia arriba mira que vistas vistas panorámicas a lo mejor tendría que haber hecho que llegase al final vistas panorámicas mirar qué guapo y cuando estemos arriba del todo hay más vistas por allí pero no se ven quiero averiguar quiero averiguar que ha encajado bien aquí abajo averiguar es más fácil por aquí no justo está toda la altura esta de uno y entonces es un medio cimiento de uno no pues no 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 es el conector que está subido para arriba el conector está subido para arriba 1 a ver si puedo hacerlo sin quitar vamos experimentando experimentando con planos pero que verme romperme la cabeza a mí o si va también a vosotros vamos a ver vamos a probar una cosa si yo meto aquí eso desde estamos por encima vale entonces esto también está elevado más de lo que debería vamos a montar y desmontar estas cosas ya lo decía vale entonces el conector el conector ya de por sí a ver la flecha indica hacia dónde está vacío vale por la fecha está bien el conector ahí espera espera ahora sí es ahí tapando la línea negra ahora pero un poco y se ha movido tanto tapando la línea ahí bloquea me gustaría poder poner algún tipo de anclaje para hacer el plano se bloqueará solo no sé cómo hacerlo esto sería al revés aparte de que es al revés seguiré a ver con el contra antes me he visto que se ponía azul y es cuando le he dado pero ahora vale el negro con el negro el negro representan cimientos representan suelos o entonces esto tiene suelo propio pues ahí hay un suelo conectado yo creo que es así y así vale entonces aquí mira aquí falta una pared de uno que lo acabo de ver ahora falta una pared de uno exacto estaría uno ahí no pasa nada entonces eso sobresaldría por ahí pero no pasa nada tampoco a lo mejor es eso lo que me hacía ver como si no estuviera no llegar y aquí también falta la pared de uno anda que curioso por qué me dejas mover por lo que me he peleado yo con esto bueno ahí da igual ponte ahí por favor de referencia vale el ahora el conector está bien a la altura ahora viene cuando lo matan el lego esto me voy a pelear mucho con los primeros y espero que los siguientes sean plis plas vale entonces con el control no quiere encajar ni por eso voy a meter aquí debajo ay ay qué marido me gustaría poder hacer zonas de anclaje de planos no sé si me explico a ver ahí aparte que me dice que faltan materiales pero si te acabo de desmontar y montar cables los cables me desaparecen no lo entiendo estarán en cajita me faltan cables no, está uno abajo cables a ver estoy un poco lejos pero vamos a probar algunos trucos por decirlo así que aprendí haciendo las carreteras y ahí en las carreteras funcionaron mira ese ahí metido dentro voy a empezar a exterminar jirafas espaciales de estas vale si yo le pongo el suelo ahí no, tengo que ponerlo uno más abajo ponte abajo este ahora a ver a ver dónde estás conectado ponte debajo ah sí debajo de este por favor este y quito quito este y este vale eso está ahí unido uno más abajo del suelo del conector con suerte las carreteras pasaba a veces puedo enganchar si algo hace algo hace puedo enganchar y ves igualmente que es ahí está sí funciona me parece ves que se ha enganchado por debajo la idea es engancharlo por arriba no sé si así voy a bloquear el plano y así sería mucho más fácil encajarlos eso ay idiota no le des a la H ni a la Q cuando tengas un plano encajado ahí y bloqueado un holograma o como quieras llamarlo a ver esa a ver debajo encima y apuntando a ese H moverse a ver cómo ha quedado esto pues casi casi entonces yo hago así y no para el lado también así esa viga sobresale un montón vamos a ver vale pues ayuda bastante al menos se queda a la altura que toca eso está guay eso está guay exacto aquí tendría que venir otro más no así ahora creo que sí vale pues esto ayuda esto ayuda puede hacer una especie de guía no sé si se pudiera no porque no tiene forma recta aquí pero ahora está exactamente igual de las dos formas dale callad y qué bonito cómo se construye tantas horas de esfuerzo de ahí dando fruto oh el segundo a ver salta 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 por arriba pues aquí te quedas quiero entrar vale ahora el puente está todo separado faltaba uno más de juntarlo ah qué curioso lo conseguiré tranquilos me siento ya como un yayo aquí repitiendo las cosas una y otra vez entonces espera espera si yo bajo aquí eso baja aquí métete me puedes meterte aquí métete aquí exacto a ver qué es lo que hace a ver tú acércate vas acercando uno más por favor vale se ha puesto robo de tío entonces aquí tú tienes que irte para allá no no por qué ahora así y aquí no así no así hasta aquí ahí mira mira la línea se junta con esta debe ser eso a ver vamos a usarlo de referencia hay una viga aquí rara pero bueno de igual y aquí está unido y se ha unido no sé con qué se está uniendo esta cinta se está uniendo con algo o es el plano en sí se ha puesto recto con el centro de este plano también eso me ayudaría mucho si aquello fuera el centro bueno debería ser el centro ahora no puedo salir entra eso no podía salir vale y aquí qué hago yo aquí he atrapado bueno venga venga construidos todos vale ahora sí aunque tenemos solo blanco y negro no pasa nada y esto no tiene color por alguna razón no pasa nada yo por aquí me he hecho una forma de subir para arriba uy arriba arriba está todo apagado está todo a oscuras por aquí vale este sigue sin encajar una extraña razón escaleras aquí que alguien dé la luz vale este sí que ha encajado vale es raro lo de abajo ya lo miraré por qué pero bueno tampoco me importa mucho es el suelo técnico tiene una diferencia de un nivel y no sé muy bien por qué porque esto ha encajado y el de arriba también ha encajado el techo vale pues son suelos técnicos de diferentes alturas me he equivocado en alguna cosa está todo conectado no me lo creo no me lo creo vale tenemos que dar luz de electricidad un segundo vale imaginaros que por aquí dentro que voy a dar una torta pero que va a sonar hasta la hada se va a reír imaginaros que por aquí dentro tenemos las cosas estas a ver si puedo construirla un interruptor otro interruptor y una cosa de luces ya está en medio que te quites imaginaos que tenemos una sala de control vas a recibir vas a recibir a ver a ver venga a ver si puedes escapar por ahí curry vas para allá o te ayudo ay que te voy a tener que ayudar mira ha ayudado y es que no salía porque no quería a ver si el bicho está atrapado porque no puede salir como ha entrado si antes esto estaba cerrado también es que aparecen donde aparece debe ser punto un spawn o un respawn o un punto de respawn no me salía bueno a ver y vamos yo tengo quiero hacerme algo aquí para poder subir y bajar cómodamente en galeras de estas la idea es que por aquí habrán cosas de estas si consigo que suban hacia arriba en vez de ir hacia abajo por ejemplo así qué triste es esto estoy desesperado ya el 3D es muy bonito pero en factorio es lo más fácil hacer el tacto anterior ¿y por qué? pues porque no tiene 3D básicamente a ver voy a traerme electricidad de fuera tenemos dos tomas de electricidad que vienen desde fuera esta es la será la de las máquinas y mucho mal un segundo repito interruptor de las máquinas interruptor de las luces aunque se pueden apagar de noche pero quiero tener un interruptor para apagarlo todo y esto controlará toda la altura de toda la torre entonces esto le doy corriente aquí y ahora conectamos las luces no voy a conectar las máquinas aún voy a conectar solo las luces vale y ahora luces ¿dónde están la conexión de luces? la conexión de luces están ahí arriba están aquí están no están más para arriba ah no más para arriba están allí es verdad si están en el quinto pino pues hay que subir más para arriba venga pondremos otra escalera y este no es el módulo lego esto es el conector aquí están vale las conexiones de luces están aquí abajo da igual que sea derecha izquierda las dos deberían funcionar hay que buscar el cartelito que pone una luz este socorro un segundo nuestro fobia aquí no bueno este este ah no es bueno no es el de abajo bueno este también me sirve da igual se puede conectar arriba o abajo porque están los dos conectados yo pongo aquí deberíamos tener deberíamos tener luce ahí entriste aquí la producción 0 entonces vienes de aquí y tú vienes de de aquí tú de aquí producción 600 ah porque está el interruptor apagado vale el interruptor funciona era para ver si estabais acentos y yo también tenemos claro tenemos el interruptor de las luces está apagado es que entonces ahora encendemos y deberíamos tener luces blancas pero voy a ponerla roja deberíamos tener luces rojas modo noche desactivados y poquete noche esta escalera ya verá vamos para dentro luces todo rojo maravilloso vale vale el interruptor de las luces y los hornos no tienen energía era lo que quería yo vale ya funciona bien el módulo me ha costado los cables tenía por ahí dentro de la viga uno por aquí mal otro por allí y por aquí había uno que estaba superpuesto con otro y no se veía y iba para abajo bueno al final lo he conseguido tenemos luces independientes y ahora factoría perfecto arriba no te caigas falta luces vuélate por aquí y y ah bueno claro si no traigo el cable por mucho que le dé el interruptor voy a dejarlo enchufado le conectamos la red B que son las máquinas en sí por aquí sube con cuidado me quedas como una rata y conectas da igual a la derecha a la izquierda da igual abajo arriba aquí lo ideal sería abajo pero bueno ya lo haré aquí es corriente eléctrica o como es que no encontré otro icono voy a contar más bonito así que de cuánto molestan la escalera ¿dónde está tu escalera? aquí esto es una escalera no me sirve para subir todo bueno pero puedo saltar aquí la barandilla vale y perfecto inactivo pero tienen corriente las lucecitas deberían estar amarillas o naranjas o hay amarillas o verdosas perfecto funciona ya solo falta que le entre el material que le entre el material por aquí no por aquí por los dos del medio no esto es la salida leche esto es la salida esto es la salida y la salida la tengo que subir para arriba esquivando las puertas me he equivocado algo en todo esto es lo de los contornos que son de entrada si si las entradas están a la derecha a los extremos y esta es la salida bueno ya veremos a ver cómo hacer eso de las puertas a lo mejor pongo la plataforma a los dos lados y la puerta en los extremos no sé pues esto sería la clase magistral de cómo hacer módulos lego en satisfactory hexagonales pero no hexagonales que no son hexagonales en ortogonales dejándote prácticamente todos los materiales que tengas sobre todo de acero y entonces tenemos un módulo de conexión y un módulo de fundido arreglando algún pequeño detalle ahora ya podríamos hacer el módulo de fundido del cobre y del caterio y creo que ya está porque el del acero necesita que es el que más me interesa por cierto el del acero necesita fundiciones no hornos va tomando buena pinta esto es el típico proyecto que va a costar un montón empezar me está costando un montón empezar en presente pero una vez que todo funciona va a seguir encajando piezas y enseguida lo construimos todo me gusta ya sé que se os estará haciendo un poquito impesado estos episodios esto de aquí no le he puesto decoración porque aparte de que ya no tenía ni tiempo ni ganas en teoría en teoría vamos a ver si tengo materiales es que no va a caber lo estoy viendo si yo le meto aquí vamos a ponerle un poco la guarreta eso lo quiero a lo largo a ver ahí se me ha bajado era uno así ha bajado uno pero bueno no pasa nada quiero ver lo largo y lo ancho no va a caber o si esto aunque no me deja construido por falta de materiales un segundo todo el truquito y ahora también la torre de esas por favor con esto vamos a ver si el proyecto torre factoría celestial humilde o como queráis llamarlo porque os sigo diciendo que espero que pongáis nombre vosotros por favor os diré ahora si es viable o no viable no veo nada a ver he visto la raya faltan materiales si eso ya lo sabía pero ahora claro ahora no se pone del color pero bueno vamos a intentar llegar hasta aquí tengo una manía de que para moverme quitar el holograma a ver y yo ahí ahí está es encima de la placa con el control eso ya tiene más mejor pista no tiene que suele salir tanto a ver no tú quieres ni la H ni la Q el juego se está yendo a la porra con el holograma este los FPS han bajado de 60 constantes a 20 se está muriendo vale me he pasado de largo pero ahora puedo moverlo ha llegado al máximo ¿cuánto le faltaría? nada como mucho uno incluso a lo mejor es ahí donde tendría que ir entonces esto se me muere el fuego creo que es por el holograma una vez que estoy construido no pasa nada se meten uno con otro este era mi gran mi gran miedo ahí está en el agua se ha quitado el holograma por caer en el agua vale tengo que estudiar eso se toca se toca muy poco quizás solo se tocan lo que son las vigas mi idea mi idea era que encajara teóricamente si he hecho bien los ángulos de aquí de los lados y estas cosas deberían encajar el problema el problema es que en vez de sacar un solo cimiento he sacado uno y medio hacia afuera y ese medio a lo mejor me va a destrozar y aquí otro y medio bueno sí, eso está bien puesto hemos dicho que sí bueno voy a estudiarme esto voy a conseguir materiales para construir un segundo un segundo módulo de fundición Lego y a ver si esto que encaja aquí es solo tocar o si se toca la misma pared se superpone la misma pared no me importa si la pared se mete para dentro en los dos módulos pues sí me importa y cosas como la viga esta si todo es y lo único que hace es solaparse la pared en sí no pasa nada perfecto y entonces ya podríamos construir toda la torre alrededor y como os decía si ponemos módulos de estos de fundición todo alrededor la torre quedaría inmensa sería un mazacote un cohete espacial de los buenos pero no todos los minerales necesitan módulos de fundición aunque voy a usar el mismo edificio no voy a hacer otro más pequeño así que me parece que va a haber ocho cosas de estas dando vuelta alrededor porque no es un hexágono es un octógono todo aquí y es toda de aquí es un hexágono que no es un hexágono un hexágono de ocho lados también llamado hexágono en este planeta dejo de a vuestro elección si os está gustando esto o no queréis seguir viendo un poco de la torre yo voy a ir avanzando entre vídeo y vídeo os encontraréis cosas muy hechas me interesa terminar la parte me interesa terminar una columna entera para tener los módulos que no me ha dado tiempo ni por asomo hoy de fundición ni ensamplaje y constructores y sobre todo el acero después primero voy a hacer el hierro ahora porque necesito los lingotes de acero usando la receta alternativa del acero que usa lingotes para hacer mucho más acero voy a intentar hacer eso entonces necesito primero los lingotes de hierro que se produzcan y al lado tengo que mirar a ver qué orden pongo los minerales a ver qué sinergias tienen entre ellos por decirlo de alguna forma y pondremos el acero porque necesito ya las piezas de acero estoy hasta las narices de comprar las tuberías y las placas esas de acero en la tienda que sí que los tickets son baratos pero no no es plan capítulo de construcción no muy largo bueno ya me he ido casi los 50 minutos espero que os esté gustando el proyecto torre celestial humilde la humilde torre celestial la humilde aguja celestial que va a conquistar la estación espacial ayudarme a buscar un nombre y decirme que os está pareciendo esto aquí hay mucho curro pero como os digo espero que estos módulos cuando los tenga los 4 o 5 tipos que hay que hacer los tenga hechos me van a acelerar un montón las siguientes fases va a generar los necesito hierro no sé eso cuánto un módulo otro módulo y otro módulo los pongo ahí en medio del campo o haciendo una especie de miniciudad y ala ya tenemos producción de lo que sea espero que sea así gracias por estar aquí darle al me gusta que es gratis por favor y comentarme qué os está pareciendo el siguiente episodio muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos